¡Hoy pastelitos de nuez! ¡Hola bolsones! Hoy vamos a preparar unos pastelitos de nuez espectaculares. Y para hacerlos vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Para empezar, caramelo líquido, para untar tus moldes o flaneras. Además, 180 gramos de nueces picadas, 150 de azúcar blanquilla, 3 huevos tamaño L y un buen chorrito de licor, unos 65 mililitros. Y vamos con la receta. Lo primero, picar bien nuestras nueces. Muy importante, triturar bien la nuez. Eso nos va a garantizar una textura perfecta de nuestros pastelitos. Con una máquina de este tipo consigues esta especie de harina de fruto seco en un periquete. Si no tenéis una trituradora, pues nada, a machacarlas como toda la vida. Por otra parte, vamos a coger los huevos junto con el azúcar y lo vamos a batir todo bien. Venga, con una batidora eléctrica se hace en cuestión de dos minutos. Y si no, pues ya sabéis, a hacer un poco de ejercicio con el brazo y unas varillas manuales. Hemos de buscar esta textura. Así, liquidito, espumoso y que ya haya triplicado su volumen. Bueno, una vez que lo tenemos preparadillo, hay que añadirle el licor, que yo lo tengo en esta tacita. Venga, para adentro todo. Ahí tenéis un poco de libertad. Echarle el que más os guste. Un ron, por ejemplo, le podría ir perfecto. Y si queréis ser atrevidos, incluso un poquito de ginebra. Bueno, una vez añadido y como habéis visto, vuelto a batir para que esté bien mezcladito, vamos a agregar la nuez molida. Venga, toda para adentro. Si se os queda un poco pegadito en el recipiente como a mí, pues nada. Con la manita bien limpia, lo sacamos todo, que aquí hay que aprovechar hasta el último gramito. Venga, ahora nuevamente con las mismas varillas, volvemos a mezclarlo todo para que quede una mezcla totalmente uniforme. La cuestión es que la nuez se reparta bien por todo el líquido y así nos queden unos pastelitos jugosos y con un potente sabor a fruto seco. ¿A que os suena bien? Y una vez preparada la mezcla de nuestros pastelitos, vamos a trabajarnos los moldes. La cuestión es untarlos bien con caramelo líquido. Así que un buen chorrito de caramelo dentro y con ayuda de una espátula lo vamos a estirar tanto por el fondo como los laterales. Han de quedar bien empapaditos como veis aquí. Yo estoy utilizando flaneras individuales, pero podéis utilizar cualquier tipo de molde que os guste siempre y cuando lo untéis primero bien de caramelo. Después, como estáis viendo aquí, solo queda añadir el rellenito. Acordaros de no llenar exactamente hasta el borde los moldes. Dejar siempre un centimetrillo más o menos de altura porque como acabáis de ver, esto en el horno crece. Los tenemos que hornear a 170 grados hasta que cojan esta forma. Sabréis que están listos porque al pinchar con un palillo, este sale limpio. En mi caso han tardado 18 minutos, pero eso depende mucho del horno y por supuesto del tamaño del molde que utilicemos. Ahora, si mi ronquera me lo permite, os voy a contar qué hay que hacer. Lo primero es esperar a que tus pastelitos estén bien fríos y luego pasar un cuchillo afiladillo por el lateral como estáis viendo aquí. Así se van a desmoldar en un periquete. ¿Veis? Mirad qué pastelitos más jugosos hemos preparado en un periquete. De hecho, podemos presentarlos de las dos maneras y ya estarán con buena pinta. Mirad qué delicioso pastelito de nuez que está diciendo cómeme a que os apetece uno. Y como os he dicho, podemos presentarlos también dados la vuelta. Aquí os los enseño. A que también tienen buena pinta. Si os apetece, contarme en los comentarios cómo te parece que quedan mejor. Y mientras tanto, ya sabéis lo que toca. ¡A disfrutarlo! Que hoy con el postre, ¡sorprendéis seguro! Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!